Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente desde aquí del ICT Summit 2024. En esta ocasión nos acompaña en el foro de VIXI Alejandro Jiménez de Total Play. Bienvenido Alex. Gracias Liz. Muchas gracias por darte un tiempo para estar por aquí con nosotros. Y bueno, pues antes que nada, platícanos un poquito de ti, de tu experiencia. Ok, pues yo tengo ya más de 20 años en el programa de las telecomunicaciones. Actualmente soy gerente de radiofrecuencia en Total Play. Y pues lo único que sé es que no dejas de aprender todos los días. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Qué te ha parecido el show? ¿Qué te ha parecido el evento? Pues mira, este es un gran esfuerzo, ¿no? Hoy en día hay tantas formas de acceder a la información, pero estos eventos refuerzan las relaciones comerciales y las condiciones técnicas. Sin duda, sin duda Alex. Aprovechando la oportunidad de que estás por aquí con nosotros, ¿cuáles consideras que son los principales retos durante la implementación de proyectos en las que te enfrentas en tu área laboral día a día? Pues hay muchas. Específicamente en la parte técnica, cada vez que hay un requerimiento nuevo, pues tienes que encontrar nuevos equipos y nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Para poderlo hacer mejor, para poderlo hacer más rápido, para poderlo hacer más económico. Sin duda, sin duda. Y yo creo que este tipo de foros justo nos acerca a ese tipo de información. Claro, sí. Aquí te acercan justo las soluciones que te pueden ayudar a todo eso. Claro, claro que sí. Alex, el futuro nos está alcanzando, o mejor dicho, ya nos alcanzó. Nos dejó. Nos está dejando, ¿verdad? ¿En qué punto tú consideras que como país nos encontramos en la parte de la oferta de redes de telecomunicaciones? Digo, obviamente tú estás y perteneces a un grupo muy grande que se ha expandido muy rápido en los últimos años, pero ¿cuál es tu percepción? Pues mira, como país yo creo que todavía estamos muy atrasados. Dependemos mucho de la tecnología y de las cosas de otros países, ¿no? No hemos podido desarrollar el proceso tecnológico completo como país. Y eso es evidente porque los requerimientos de los usuarios de ancho de banda, de servicios muy específicos, pues cada vez son mayores y estamos siempre un paso atrás, ¿no? Claro, claro. Completamente de acuerdo, Alex. ¿Algo más que gustes agregar con nosotros? ¿Alguna sugerencia para todos los miembros de América que van a estar viendo esta entrevista? No, pues primero agradecerles el espacio, la oportunidad, que no dejen de hacer estos eventos porque al final son una interfaz para nosotros como usuarios en buscar alternativas para la demanda que tenemos. Entonces, pues que puedan seguir haciéndolos, que cada vez sean más los integrantes que tengan la oportunidad de venir a estos eventos. Y pues muy agradecido de estar aquí, Liz. No, gracias a ti, gracias a ti, Alex, por el espacio, por el tiempo. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Lizbeth Núñez, de este lado.